Hola chicos, muy buenos días. Nos volvemos a encontrar en este segundo bloque. Y lo que vamos a hacer a continuación es observar esta imagen. Cuando observamos esta imagen, ¿qué es lo que tú puedes ver? Cuéntame. Sí, los niños están con sus libros, leyendo, pero dime, ¿podemos averiguar qué está leyendo cada uno de ellos? Claro que sí. Podemos averiguar de la manera más sencilla, observando cuál es esa carátula o cómo es la pasta de este cuento o de este libro. Y a través de las letras, las palabras y las imágenes, vamos a poder encontrar a qué se refiere el texto que vamos a leer. Bien, a continuación tú tienes un cuento muy bonito que se llama La cabrita y el pera. Obsérvalo, léelo en compañía de tus papás porque nosotros lo hemos leído ahora en clase. Y cuéntales de qué se trata ese cuento. Bien chicos, es momento de trabajar con nuestro libro de comunicación. Y lo que hemos conversado es acerca de cómo esta imagen o el texto me puede indicar de qué se trata. Pues ahora vamos a hacer el ejercicio de escuchar cada texto, cada característica, y vamos a encontrar el libro o el cuento adecuado para poder pegar el sticker en los cuadrados. Te voy a dar un ejemplo. Tiene orejas largas, tiene rabo, es silencioso, es suave y muy tierno. ¿Cuál de estos cuatro imágenes que tenemos de los stickers que nos trae nuestro libro corresponde a este cuento? Vas a desglosar, retirar el sticker y lo vas a pegar. De igual manera vamos a hacer con las otras tres. Por ejemplo, tenemos 10 millones de años, su reproducción es por huevos, eran muy grandes y ahora ya no existen, están extinguidos. ¿Cuál de estos tres stickers corresponde? El tercer libro dice, tiene orejas cortas, vive en el bosque, come hierbas, es muy rápido y es amigable. ¿Lo encontraste? Y finalmente tenemos el último libro que es, les gusta el agua, ¿verdad? Sí, les gusta el agua, son muy feroces, tienen muchos dientes y comen carne. ¿Lo has encontrado? Muy bien. Ahora es momento de ser artista. Vamos a decorar este caballito que tenemos con todos los materiales que nos ha dejado mamá. Goma, papeles, con ayuda de la tijera, escarcha, tiza, plastilina, papeles de serpentina. Lo vamos a decorar de la mejor manera porque él va a ser el personaje principal de nuestro cuento. Un cuento que vamos a crearlo de forma imaginativa. Vas a ponerle un nombre, vas a imaginar qué es lo que ha pasado con este caballito, con quienes han encontrado. Ahora, a trabajar esas manitos. Muy bien, amigo reparador, amiga reparadora. ¿Cuáles de las actividades te han gustado más realizar? ¿Por qué? ¿Recuerdas de qué manera podemos nosotros saber qué información encontramos en los textos, en los libros, en los cuentos? ¿Será solo importante ver la carátula? La carátula me va a dar el inicio de las actividades que voy a encontrar o de la información que voy a encontrar dentro de ese texto. Muy bien, chicos. Espero que les haya gustado. Cumplan en enviar sus evidencias y nos vemos el día de mañana. Bye, bye. Bye.